En ASC Holding Empresarial, día tras día trabajamos en busca de nuevos servicios para que nuestros clientes se sientan tranquilos a la hora de contratar con nosotros. Somos especialistas en administración de seguridad social para empresas y sus trabajadores, al igual que trabajadores independientes o contratistas o por prestación de servicio. Además, un solo y seguro médico en el exterior, en cualquier país, nuestra marca ofrece experiencia, seguridad y respaldo, ya que cada día tenemos nuevos servicios con empresas reconocidas, empresas como Univision, Mensajería Nacional, DHL, Mensajería Internacional, Efecto, Vagos y Giros Nacionales, Western Union, Giros Internacionales, Plan de Educaciones, Hogar y Móvil, nuestros clientes nos prefieren, ya que hacemos una real diferencia, por eso siempre nos prefieren. ASC Holding, su bienestar, siempre será nuestro compromiso.